Buenas tardes desde Barcelona. Bienvenidos a este nuevo webinar del proyecto SOM Salud Mental 360. Se trata de un proyecto impulsado por la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, codo con codo con personas y familias y con sus familias afectadas de trastorno mental y que tiene por objetivo sensibilizar, normalizar, ayudar, contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas que padecen una enfermedad mental. La salud mental es una realidad sumamente compleja y poliédrica y de ahí los 360 grados de nuestro proyecto, de nuestro planteamiento y en definitiva del día a día de San Juan de Dios que procura dar respuesta desde la acción social, de la acción laboral, la acción jurídica y la sanitaria a los retos a los que se enfrentan las personas con trastorno mental. El seminario de hoy lleva por título Invisibles, personas en riesgo de exclusión social. El término invisible es toda una declaración de intenciones, como lo fue en su momento el término Los Nadies, del famoso poema de Eduardo Galeano o la más reciente afirmación del Papa Francisco cuando lamenta que vivimos en una sociedad del descarte. Y es que ahora no hay ninguna duda de que la crisis global provocada por la COVID-19 ha ido emergiendo con fuerza después de la primera oleada de la pandemia. Ya todos coincidimos en que estamos ante una crisis global de consecuencias aún por calibrar. Me van a permitir la imagen de un tsunami que creo que nos puede ayudar a entender qué está pasando. A medida que el agua regresa al mar, vamos tomando conciencia de la magnitud de lo sucedido. Las heridas sociales son múltiples y diversas y se suman a una situación social ya de por sí muy frágil. Todos los indicadores cuantitativos y cualitativos que radiografían la pobreza y la desigualdad en España han empeorado aún más y ponen al desnudo unas estructuras de protección social más endebles de lo que creíamos. Las políticas y los programas sociales protegen a medias y en todo caso no consiguen el objetivo de promover la movilidad social que todos ansiamos. Las personas que nos escuchan desde otros países, especialmente desde América Latina, muy probablemente verán similitudes con la realidad en sus países. Para profundizar y conocer mejor, con mucho más conocimiento de causa, la íntima conexión entre la COVID-19 y la pobreza y la exclusión social, contamos con la participación de Salvador Busquets, de Sonia Fuertes y de Alba Corral. Son tres personas con currículums y con trayectorias vitales llenos de compromiso social. Podríamos decir que hemos invitado a tres personas que saben de lo que hablan. Salvador Busquets, de formación economista, es el director de Cáritas Diocesana de Barcelona y además consejero de Cáritas Española. Salvador dispone de un faro privilegiado que nos alumbra a todos. Cáritas y la Fundación Foesa ejercen una potente luz que sirve de guía a instituciones públicas y privadas para conocer bien cuál es la situación social. Podríamos decir que si quieres saber qué pasa, tienes que preguntarle a Cáritas. Sonia Fuertes, licenciada en Filosofía y Ciencias de la Educación, es la comisionada de Acción Social del Ayuntamiento de Barcelona. Sonia tiene en sus manos la apreciada brújula de las políticas públicas de Barcelona, una potente e influyente ciudad del Mediterráneo que acostumbra a marcar el paso de las políticas sociales. Y Alba Corral, graduada en Trabajo Social, es trabajadora social de San Juan de Dios en Barcelona y desarrolla su tarea en el programa municipal Primero del Hogar, dirigido a personas sin hogar, que está co-gestionado por San Juan de Dios. Alba también tiene algo en sus manos. Tiene un valioso termómetro con el que toma la temperatura social cada día. El seminario de hoy lo vamos a estructurar de la siguiente manera. Va a haber un primer turno de intervenciones. A continuación van a haber preguntas del público que desde ya pueden ir formulando a través del chat. Y finalmente daremos paso a un segundo turno de intervenciones un poquito más breve, en el que los ponentes van a poder complementar las primeras intervenciones. Sin más dilación, empezamos por Salvador Busquets y yo le hago una pregunta muy directa. Pues Salvador, ¿qué ves desde el faro de Cáritas? Pues lo que vemos es una situación complicada. Una situación complicada que si tuviera que resumir sobre qué ha representado la pandemia para la gente que atendemos, lo haría utilizando tres palabras. Y es lo que voy a hacer. Tres palabras y unas conclusiones. La primera palabra es desbordamiento. Anuncio las tres. Desbordamiento, adaptación y coordinación. Desbordamiento. ¿Qué estoy diciendo con desbordamiento? Cuando el 13 de marzo se aplica el estado de alarma, en aquel momento yo creo que todos nos quedamos un poco parados. Y nosotros, a raíz de las primeras necesidades que la gente nos expresa, el cardenal Juan José Omeya, que es el presidente de Cáritas Barcelona, se pone en contacto con nosotros y nos dice, hombre, facilidad el acceso de las personas a que pueda solicitar vuestra ayuda. Creat un teléfono único, gratuito, que funcione de lunes a domingo. Y así lo hicimos. Normalmente, Cáritas Diocesana de Barcelona recibe una media de 350 solicitudes de ayuda al mes, en periodos normales. Os explico qué pasó en la pandemia. En febrero fueron 352, en marzo fueron 504 solicitudes de ayuda, en abril 4.340 personas distintas que nos piden ayuda. En mayo y en junio 3.500 cada mes, en julio 2.100 y agosto 1.000. Esta avalancha de ayudas que estamos hablando de personas, lo primero que hacen es que tengamos la sensación de desbordamiento. Esto se nos va de las manos. A continuación viene el segundo concepto, adaptación. Adaptación a dos niveles distintos. Primero, la manera de trabajar. Yo creo que esto es una cosa que compartimos todos los que estamos participando en este seminario. Tuvimos que cambiar en 24-48 horas la manera de trabajar. Aprender a trabajar desde casa, aplicando innovaciones tecnológicas que teníamos previstas utilizar, pero que no habíamos decidido que se hiciera precisamente en la tercera semana de marzo. Pero después, sobre todo en nuestro caso, nos adaptamos a la situación social que está emergiendo y definimos unas prioridades de intervención social, que es precisamente a la alimentación y alojamiento. Y aquí está un poco el que es el resumen de lo que ha sido la respuesta inmediata, digamos, dentro de nuestro programa de primeras necesidades en esta época de pandemia. Y estamos comparando, para que se vea el efecto de la pandemia, comparamos abril-agosto 2019 con abril-agosto 2020. Y vemos que, por ejemplo, distribución de alimentos en especie, que es una manera de trabajar que nosotros poco a poco habíamos ido abandonando y que hacíamos lo mínimo imprescindible, aproximadamente 200 personas al mes, 815 en este periodo, pasan de 815 a 8171 personas a las que hemos de dar soporte ofreciendo alimentación en especie. Las ayudas económicas de urgencia para alimentos y vivienda, y cuando me refiero a vivienda, estoy hablando sobre todo del pago de habitaciones en real alquiler, pasan de 2.000 personas a 8.700. La entrega de picnic para personas en hogar, aquí pasamos de 687 a 915, pero la realidad fue más dura. Lo que pasa es que aquí hubo una coordinación, que explico después. Y la acogida y asesoramiento jurídico especializado, que es un servicio que siempre hemos tenido y que tiene un buen nivel de demanda, se duplica. Sobre todo, las demandas de información se refieren a desahucios y a poder cobrar el ERTE. Una vez superada esta etapa de adaptación, dos palabras en cuanto a la tercera palabra, coordinación. Nos coordinamos, sobre todo con la administración pública, con ayuntamientos, y dentro de los ayuntamientos, el ayuntamiento más importante es el de Barcelona. Y con el ayuntamiento de Barcelona nos coordinamos en base a dos magnitudes distintas. Primero, de todo, colectivos. Nos ponemos de acuerdo para asegurar que las personas en hogar reciban comida y alojamiento. También nos coordinamos en relación a la atención a la tercera edad, personas en la tercera edad. Y las necesidades, lo que se nos pide a nosotros es que sobre todo garanticemos la alimentación. Y entramos en la situación actual. En la situación actual, pediría la otra transparencia, la situación actual es la siguiente. La pandemia, y yo creo que en esto estamos de acuerdo todos, ha hecho aflorar una pobreza oculta, la de personas que vivían del trabajo, en la economía informal, por ejemplo, servicio doméstico, atención a personas mayores, o en economía sumergida. Ello hace que, además de los perfiles ya propios de la atención de Cáritas, que eran personas en situación de exclusión residencial, personas en paro, o personas en situación administrativa irregular, además de estas personas, se añade toda una serie de personas que antes de la crisis no estaban en una situación de pobreza severa, pero sí que estaban en situación de fragilidad, el concepto de fragilidad. Son personas que tienen contratos precarios o personas que trabajan en la economía sumergida. Precarios y sumergida muchas veces implica que no tienen derecho a cobrar una prestación, el ERTE. O bien, perceptores de ERTE que aún no lo han cobrado. Esa es una realidad con la que nos encontramos. Por ello, hemos tenido que redefinir, en esta etapa donde estamos ahora, nuestras líneas de actuación. La situación social que estamos viendo nos obliga a replantear qué es lo que hacemos y, como entidad, estamos dando prioridad a tres líneas de trabajo. Primero, necesidades básicas. Cubrir la alimentación y el realquiler. Lo entramos dentro de necesidades básicas. En segundo lugar, trabajar en un gran problema que tenemos como caritas de cesana, que es la falta de alojamiento asequible para las personas. Y la tercera línea, que para nosotros también es muy importante, es acelerar la inserción laboral de colectivos que a veces tienen dificultades porque se está utilizando muchos medios telemáticos y a veces ellos no tienen acceso a ello. Y estamos en un programa de aceleración de la inserción laboral. Esto sería un poco el resumen de cómo hemos vivido en Caritas Barcelona la situación de pandemia. Muchas gracias, Salvador. Antes me he olvidado de comentar un aspecto importante y lo comento porque antes de que ustedes vayan formulando las preguntas en el chat, hemos decidido, como un acuerdo con la organización y los ponentes, que el primer turno de intervenciones es fundamentalmente diagnóstico de la situación y el segundo turno de intervenciones les hemos pedido que nos formulen propuestas, propuestas de futuro, sobre todo para saber si hay futuro, porque ya irán viendo que el panorama pues es gris, gris oscuro y vamos a ver si entre todos logramos que sea un gris un poquito más clarito. Bien, tiene la palabra Sonia, Sonia Fuertes, comisionada de Acción Social del Ayuntamiento de Barcelona y yo, Sonia, te preguntaría si tu brújula, la brújula de las políticas sociales y la brújula que tú dispones, si marca el norte o qué está marcando la brújula. Gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación y no sé si dar las gracias también por esta posición de brújula porque me parece muy arriesgada y atrevida, si bien es cierto que es verdad que Barcelona como ciudad y sus políticas municipales hace un esfuerzo muy, muy, muy importante en monitorizar, en saber, en conocer, en identificar las situaciones que viven las personas y en generar propuestas desde la comunidad. Yo creo que este es un aspecto que después, como decías, ya comentaremos. Yo en una primera parte más de diagnóstico, además de facilitar cuatro datos, sí que una primera constatación que la subrayaba y yo creo que se ha subrayado tanto en la introducción como la comentaba Salvador, que tiene que ver con lo que ocurre cuando la protección de las políticas sociales es insuficiente y sobre todo muy vinculada a lo que es garantía de ingresos, ocupación de baja calidad y cuestiones relacionadas con la vivienda. Después podríamos también hablar de otras interseccionalidades en lo que tiene que ver con la exclusión y la desigualdad, pero básicamente lo que hemos observado con la emergencia de la pandemia es que aquellas personas que sabíamos ya que tenían una existencia con condiciones muy, muy precarias porque o bien su ocupación era intermitente o no era una ocupación de calidad o la solución habitacional que tenían también era muy precaria. Estas son las primeras personas que muy rápidamente ya vimos acudir a los servicios sociales a pedir ayuda. Esto fue prácticamente a la segunda semana porque muchas de ellas se vieron o bien vieron interrumpida su posibilidad de obtener ingresos o bien se vieron en la calle porque al estar en una habitación básicamente esto ocurrió con las personas que estaban realqueadas en una habitación por falta de ingresos o por, que es un aspecto que no sé si podremos comentar, también la incertidumbre, la angustia, el miedo que generaba esa situación se vieron en la calle porque las personas que les tenían en la habitación les dijeron que ya no podían continuar. En relación a las cifras que yo os decía, pues nosotros el que durante los primeros cuatro meses atendimos unas 44.000 personas, que es la mitad que se atiende en un año, que realmente la demanda fue muy alta y un 20% no habían venido nunca a servicios sociales o hacía más de un año que no venían. Creo que este es un dato muy, muy significativo. Las ayudas sociales, bueno, se han más que duplicado o sea, entre marzo y junio se han dado 18.760 ayudas por valor de 8 millones de euros. Esto, claro, es algo muy destacable y además es un dato que indica realmente toda la necesidad que hemos visto. Pensad que en relación al año anterior habían sido 7.500 ayudas y 3,9 millones de euros. Por eso decía, hemos más que duplicado. Y en este sentido ha habido dos cuestiones que obviamente no son las únicas, lamentablemente no son las únicas, pero que han aparecido con mucha crudeza. Una que es la que comentaba también Salvador y guarda relación con la cobertura de necesidades básicas y por lo tanto todo lo que era la cuestión de tener alimentos y además en un contexto de emergencia eso ha tenido una traducción y bueno, habrá que ver también cómo lo vamos trabajando en colas, colas pidiendo la bolsa de alimentos, ver cómo podían subsistir durante este tiempo o sea, la cobertura de necesidad muy básica y toda la situación de las personas sin hogar. Que realmente la crudeza que muchas veces intentamos transmitir y siempre explicamos que detrás de los números de las situaciones de las personas lo que hay son historias de vida y personas que lo sufren se ha visto con toda su magnitud porque además se han visto en un escenario muy incierto de mucha confusión de ver la calle muy vacía y además decir bueno, yo qué hago y dónde me puedo confinar y cómo me puedo confinar y esto se tradujo en 700 plazas adicionales para personas sin hogar y estamos hablando de una ciudad que cuenta con 2.200 en colaboración con las entidades. Yo así como para acabar la parte de diagnóstico porque también creo que hemos de dar un poco de tiempo sí que tengo que decir que Barcelona tiene como una riqueza muy importante un modelo de gobernanza con las entidades al que antes hacía referencia también Salvador y es el que permite dar respuestas construidas desde una gobernanza compartida. Realmente claro, en una situación de emergencias los deberes que no tengas hechos difícilmente los podrás hacer. cuando tú has construido un modelo de manera compartida con los agentes de la ciudad y tienes canales de comunicación claros y espacios de trabajo claros la respuesta conjunta es mucho más rápida porque es mucho más ágil. también es una reflexión que creo que es interesante porque como ciudad el modelo que para nosotros es el que defendemos como respuesta a acción social es un modelo de coproducción y un modelo que va de la mano de los agentes de la ciudad. Por mi parte yo como primera aproximación creo que con esto sería un poquito una primera mirada. Muchas gracias Sonia Finalmente doy la palabra a Alba Corral trabajadora social en San Juan de Dios que trabaja con personas sin hogar y la pregunta que te formulo Alba es si tu termómetro social que utilizas cada día confirma el análisis del diagnóstico de los intervenientes que te han precedido de Sonia y de Salvador Busquets. Bueno pues primero de todo buenas tardes a todas y todas y gracias por participar de este espacio de reflexión que a mí personalmente me parece muy interesante. Antes de entrar a valorar el impacto que nosotros desde el programa Primer Ayer hemos vivido en relación al COVID y sobre todo durante el confinamiento me gustaría hacer como un breve resumen de en qué consiste el programa Primero Logar para poder contextualizar un poco. es un programa de viviendas que lo que garantiza es una vivienda individual de carácter permanente a personas con una larga trayectoria en situación de exclusión residencial que además tiene un diagnóstico de trastorno de salud mental y problemas de adicciones. Actualmente nosotros estamos acompañando a 25 personas en 25 viviendas diferentes situadas por toda la ciudad de Barcelona. Entonces entrando un poco a valorar el impacto que ha tenido el COVID y el confinamiento en estas personas es obvio que para toda la sociedad ha supuesto un cambio muy brusco y muy grande en nuestro día a día nuestra manera de gestionar nuestro día a día y nuestra manera de relacionarnos. Si además de esto sumamos que el tipo de personas a las que nosotros acompañamos parten de una situación de vulnerabilidad y de fragilidad muy alta creo que es bastante obvio que el impacto es mucho más fuerte y mucho más duro en estas personas que en el resto de la sociedad. Nosotros particularmente desde el programa nos dimos cuenta de que esto iba a suponer un impacto desde el primer día de confinamiento porque nosotros tanto los profesionales como las personas a las que acompañamos tuvimos que y en relación a lo que hablaba antes Salvador Busquets de adaptarnos a la situación nosotros pasamos de un día para otro de hacer una atención presencial una vez por semana bueno de un día para otro nos confinan y la atención que nosotros ofrecemos es telefónica al impacto que genera el hecho de un confinamiento hay que sumarle además a las personas a las que atendemos la pérdida de la presencia del equipo de acompañamiento que todo y que estábamos de manera telefónica no estábamos acompañándolos de manera presencial y esto ya supuso como el primer gran impacto y el primer shock para ellos de hecho nosotros en los primeros días de confinamiento nuestra intervención se centró básicamente en contención emocional en acompañarlos a parar el golpe inicial y a que a pesar de que la situación era muy dura y nosotros no podíamos estar de manera presencial a su lado que ellos sintieran que nosotros estábamos presentes además la mayoría de personas a las que acompañamos coinciden en el sentimiento de aislamiento y soledad que han tenido durante todo este proceso al final el tipo de relaciones que establecen pues bueno son muy frágiles son muy del día a día de compañeros con los que coinciden en el centro de día o en el comedor social pero no es una relación es una red de soporte fuerte que en un momento de crisis les pueda dar un soporte entonces el equipo de profesionales de alguna manera lo que valoramos fue bueno pues intensificar nuestro soporte para que al final de alguna manera sustituir o hacer nosotros de esta red de soporte que en momentos de crisis pues estas personas carecen de ellas ¿no? ¿a qué ha llevado estos sentimientos de soledad de aislamiento de estrés de agobio de miedo ¿no? de incertidumbre nosotros sí que hemos bueno hemos podido ver que durante la época de confinamiento y ahora que las medidas están más relajadas pero igualmente la situación sigue siendo frágil hemos 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 vivido pues varias recaídas en el consumo de tóxicos inestabilidad a nivel de salud mental claro además con la dificultad añadida de no puedo acompañarte de manera presencial ¿no? en esta recaída el soporte que yo te puedo dar es 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 telefónico con lo que esto dificulta de alguna manera la la intervención además por otro lado una vez acabado el confinamiento y una vez empezamos bueno reprendemos las retomamos las las visitas de manera presencial nos encontramos con que muchos de los trámites o gestiones que se habían iniciado de manera previa el confinamiento se ha retrasado y se han paralizado y se van a seguir retrasando ¿no? entonces la incertidumbre que queda esto el malestar que genera el cambio en pues en la metodología de igual ir a tramitar una prestación y para poder entregar toda la documentación que me piden tengo que pedir cita previa pero no me dan cita previa hasta dentro de tres meses con lo que igual yo voy a estar cinco, seis, siete meses sin obtener ingresos o sin poder vincularme a recursos del barrio porque han tenido que cerrar o atender de manera telefónica y no presencial ¿no? la incertidumbre y el malestar que genera esto bueno pues creo que también suponen un un cambio y y y una manera más de exclusión social ¿no? para para estas personas además hay que tener en cuenta que la mayoría de personas participantes bueno que que están son participantes del programa carecen de de algo tan simple como es un acceso a a a internet o herramientas como un ordenador o un smartphone con el que poder realizar según qué trámites o poder mantener el contacto ¿no? con según qué gente vuelve a ser otro otro aspecto y lo que hace es todavía aislar más a estas personas y dificultar más su su bueno pues su proceso de recuperación y de y de reinserción y bueno en general sí que la el confinamiento y la pandemia no ha supuesto un choque y y realmente el impacto ha sido bastante negativo pero sí que yo cuando preparaba un poco el lo que pensaba decir hoy también me gustaría rescatar que a pesar de todo también han salido sus cosas positivas ¿no? yo durante el confinamiento más estricto yo recuerdo que varios participantes pues nos sorprendieron porque lo que ellos decían era que por primera vez en muchísimo tiempo se habían sentido parte de la sociedad porque esto que estaban viviendo ellos lo estábamos viviendo todos ¿no? y entonces al final bueno decían es que ahora la sociedad me necesita porque necesita que yo no salga de casa que yo haga lo mismo que el resto y no salgo que eso no me está afectando a mí ¿no? y tenía la sensación pues de pertenencia otra vez a la sociedad que creo que también es muy interesante y luego ya para finalizar creo que también la relación entre profesionales siempre desde el punto de vista de nuestra experiencia en primero el hogar la relación entre las personas atendidas las personas a las que acompañamos y los profesionales se ha convertido en una relación mucho más horizontal ¿no? ninguno teníamos respuestas y seguimos sin tenerlas ¿no? de cuando vamos a poder salir de esta situación o cuando se iba a acabar el confinamiento sino que íbamos bueno pues muy a la par descubriendo descubriendo qué es lo que iba pasando y creo que eso también nos puso en una posición muy horizontal de igualdad de yo no tengo respuesta entonces que nadie las tiene que creo que también bueno hay que rescatarlo y valorarlo como algo positivo ¿no? y tomar todo esto como una oportunidad de cambio y de plantearnos bueno pues ¿cómo saldremos de esta? y a grandes rasgos así muy general esto es un poco lo que el equipo de primero lugar hemos podido valorar del impacto que ha tenido el confinamiento y el y el COVID en las personas a las que atendemos Muchas gracias Alba y gracias a los tres por la por la brevedad tal como les decía al principio ahora entramos en un turno de intervenciones del público de ustedes que han ido formulando distintas preguntas a través del chat hemos seleccionado algunas porque necesariamente deberíamos terminar sobre las 7 de la tarde con lo cual nos vemos obligados a seleccionar algunas de las preguntas formulo algunas de ellas algunas tienen un destinatario en concreto y otras son para todos los participantes una primera pregunta es ¿qué pensáis para los tres ponentes que tendríamos o que podríamos hacer como sociedad a la luz de esta realidad? y en todo caso también ¿qué cambios legislativos deberían darse para garantizar de verdad los derechos sociales? una segunda pregunta específica quizá específica para Sonia y para Salvador es ¿cuál es la perspectiva que se tiene desde el ayuntamiento en este caso de Barcelona y de las entidades en este caso desde Caritas Barcelona? ¿cuál podrían ser las prioridades? y una última pregunta de un primer turno de preguntas después os formularé más preguntas es si aprendimos si hemos aprendido alguna cosa de la crisis del año 2008 por el turno que queráis Salvador Sonia Alba al ser posible si pueden ser respuestas breves lo más breve posible Bueno si queréis empiezo ¿sí? vale a ver yo creo que en relación a la crisis anterior esta es una crisis diferente yo además de por la brevedad por mi ignorancia al respecto probablemente un economista nos lo explicaría mejor pero esta es una crisis distinta porque además tiene un componente que es externo ¿no? que no está generado dentro del propio sistema esto me lo explicaba en el otro día no es una burbuja sino que además viene a ser viene a ser provocada por un componente externo del cual además no conocemos a día de hoy tampoco del todo el comportamiento yo creo que este es un tema entonces sí que aprendimos cosas yo en aquel momento no estaba en este lugar pero creo que los aprendizajes fueron compartidos ¿no? de cómo podemos ayudar a las personas y cómo además la intervención rápida también lo hemos visto en esta ocasión la intervención rápida es eficaz y la medida que dilatas más esa intervención los procesos son más difíciles de revertir yo creo que eso es un aprendizaje además si sumamos agentes de la ciudad más institucionalizados a veces como pueden ser las entidades o menos como pueden ser emergencia de movimientos vecinales eso permite tener un impacto ¿no? más amplio en todo territorio ahora bien yo en el tema de los cambios legislativos y sin ánimo de alargarme demasiado yo decía claro antes decía porque es ocupación vivienda garantía de ingresos pues ocupación vivienda garantía de ingresos creo que es lo que debiera abordarse de manera urgente prioritaria en cuanto a marco normativo y añadiría podría añadir distintas cosas porque he estado pensando además en situaciones que hemos vivido de desigualdad que han aparecido más invisibles por ejemplo en relación a los niños por ejemplo no voy a abrir este tema ahora pero no todos los niños han podido o no seguir la formación durante este tiempo ni han estado en el mismo ambiente ni en el mismo hogar o sea que habría muchos temas que podríamos trabajar pero creo que hay una situación también que al menos en Barcelona la hemos visto de manera muy clara y que está generando situaciones que se encuentran sin salida y sin posibilidad de construirla que son las personas en situación de irregularidad administrativa creo que al final y si lo miramos desde una óptica europea creo que Europa debe tener otro tipo de respuesta de políticas de acogida que no generen estos bucles normativos que al final impiden que las personas puedan obtener un permiso de trabajo o un permiso de residencia y las deja muchas veces además en un espacio del que no pueden salir ni tampoco pueden generar alternativas propias más allá de las que generan que tienen que ver con economía sumergida economía muy informal porque su condición administrativa no lo permite yo creo que es el otro tema no sé si con esto contestaría pero también por dar espacio a los demás Salvador el micro Salvador no se te oye no se te escucha vale seguro que se necesitarían cambios legislativos pero yo me conformaría con que sin hacerse ningún cambio legislativo aquellos derechos sociales que ya han sido reconocidos pudieran ser aplicados ya con esto ganaríamos mucho por ejemplo una situación que nos estamos encontrando en Caritas de César y estoy seguro que en el ayuntamiento también se aprueban ERTE o se aprueba un ingreso mínimo vital y no llega a la gente el ingreso mínimo vital nosotros hemos constituido un equipo de 17 personas que están facilitando a personas que atendemos nosotros que puedan hacer la tramitación hemos hecho más de 600 asesoramientos a día de hoy 117 tramitaciones y aún no tenemos ni una sola respuesta por lo tanto antes de legislar más a mí me gustaría que se hiciera limpieza y se ordenara lo que ya hay y aquello que está aprobado que realmente se ejecute y después podemos hablar porque podemos hablar pero esto lo dejo para la segunda ronda sobre las perspectivas justamente uno de los participantes era otra pregunta que yo os quería formular se pregunta y os pregunto se interpela sobre si el ingreso mínimo vital o en el caso de Cataluña la renta garantida de ciudadanía u otras rentas que hay en otras regiones y en otros países si puede ser la clave para sostener a las personas que están en situación de máxima vulnerabilidad Salvador ha dado parte de la respuesta y no sé si Alba en primer lugar y Sonia también si queréis complementar o matizar o discrepar de la aportación de Salvador Yo por mi parte bastante súper de acuerdo en la aportación de Salvador creo que al final tanto el ingreso mínimo vital como la renta garantida que son al final las prestaciones que yo conozco no dejan de ser parches y que en un momento puntual obviamente están bien y han de existir pero no creo que sean la respuesta o la solución en un momento puntual a una persona que no tiene ingresos obviamente sí pero teniendo en cuenta pues desde la cantidad hasta todos los trámites que hay que hacer para poder obtenerla creo que no que no no es la solución a esta situación Yo a ver varias cuestiones yo creo que que la garantía de ingresos es clave a partir de ahí en relación a ingreso mínimo renta garantizada a mí las cuestiones de condicionalidad me parece que habría que superarlas y claramente abogaría más con una renta básica pero bueno creo que que muchas veces se avanza a partir de ir generando pequeños pasos ¿no? vale y además es importante de la cuestión del ingreso mínimo desde una mirada estatal también había una fragmentación muy importante de rentas mínimas había una diversidad en cada comunidad autónoma que también yo creo que había que abordar en algún momento ahora bien yo sí que creo que tenemos un reto que señalaba Salvador entre otros que es hacer que la administración no se convierta en un laberinto burocrático para las personas y también y eso a nivel de procedimientos hay procesos pero también la propia mirada en la lógica de los derechos significa que realmente cuando acogemos a una persona la acompañamos y la escuchamos no estamos juzgando ni le estamos pidiendo que nos explique su historia muchas veces para ver si tiene derecho o no tiene derecho y a cuánto tiene derecho que no quiere decir que en ningún caso huyamos lógicamente de asumir la responsabilidad de una gestión eficiente responsable de unos dineros que son públicos lógicamente pero que en muchas ocasiones hay circuitos que no hacen más que reforzar una identidad entre comillas de pobre creo que a estas alturas del siglo XXI también deberíamos avanzar hacia otros modelos que den más autonomía que permitan más espacios de decisión y de elección y que al final no sitúen a la persona una persona que viene a pedir algo es una persona que tiene un derecho porque como sociedad hemos construido unos derechos y vamos a darle una protección social y este cambio que parece que es muy obvio en realidad es radical porque cuando vas analizando las respuestas que damos no siempre son ni tan innovadoras ni tan posibilitadoras y muchas veces sí que están perpetuando condiciones o se están situando en una mirada de una lógica muy 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 resistente o sea que creo que sería un tema que tendríamos que ir viendo porque de fondo a lo mejor es que hay también por ahí un paradigma del esfuerzo y el que no triunfa es porque no se esfuerza y bueno podríamos tirar mucho de este hilo para ver que en realidad nuestra aceptación y nuestra mirada no siempre es tan ni tan humanizada ni tan empática como decimos Gracias Sonia un participante le pregunta a Alba Corral si nos podrías dar las claves de cómo realizar una buena contención emocional que antes tú has mencionado en tu intervención inicial Sí bueno yo no sé si os puedo dar las claves yo os puedo explicar un poco cómo lo hicimos nosotros nosotros como yo explicaba detectamos que era un momento de crisis y de ansiedad y desesperación para las personas a las que acompañábamos entonces bueno nosotros como he explicado antes nos dedicamos a intensificar nuestra presencia con más llamadas telefónicas había personas con las que igual a lo largo de un día podíamos hablar tres o cuatro veces porque lo necesitaban entonces bueno nuestras llamadas básicamente nos dedicábamos a escucharlos a hacerles saber de no puedo estar contigo de manera presencial pero aquí estoy y si necesitas pues hablar desahogarte cualquier cosa que era lo que en ese momento necesitaban poder explicar qué es lo que estaban viviendo a alguien porque bueno al final son personas que han hecho el confinamiento solas el piso es individual muchos nos decían que el único contacto que tenían era con el profesional que les llamaba entonces bueno básicamente nosotros durante las llamadas hacíamos esto pues mucha escucha mucho bueno pues intentar hacerles ver que era un momento muy duro para todos y que todos estábamos igual y sobre todo el reconocer que nosotros pues también estábamos asustados o preocupados porque tampoco sabíamos que era lo que había y humanizarnos mucho de bueno es que no tengo respuestas estoy aquí para escucharte pero yo tampoco sé ni cuándo se va a acabar el confinamiento ni cuándo se va a acabar la pandemia y básicamente nosotros lo que hicimos durante el confinamiento fue esto gracias Alba antes yo en mi intervención inicial he hablado del impacto directo de la pandemia en las personas que están en situación de máxima vulnerabilidad los tres os habéis referido a ello pero hay un participante que formó una pregunta que creo que podría responder Sonia Fuertes y es en el sentido de cómo valoras los datos de la agencia de salud pública en Cataluña pero en general en yo diría a nivel global en los que vinculan desigualdad en los barrios con un mayor impacto de la COVID si eso es así y concretamente si en Barcelona hay una relación directa entre desigualdad social y situación de pobreza y mayor impacto de la pandemia Sí a ver yo creo que todo lo que tiene que ver con la desigualdad y su impacto en la salud es un tema desgraciadamente conocido desgraciadamente porque existe y de hecho en Barcelona si no recuerdo mal creo que entre distritos de la ciudad la diferencia de esperanza de vida ahora no recuerdo si eran seis años pero coger el metro vivir en un barrio vivir en otro ya tenía un efecto en la esperanza de vida en el caso concreto de la COVID y se han escrito artículos últimamente al respecto tiene que ver también mucho con la propia vivienda las posibilidades de confinarte o de protegerte en una vivienda que ya lo sabéis yo creo que pueden compartir familias y vivir ocho personas claro es más difícil también el hecho de que no siempre han podido y con esto hubo la polémica con los PCR masivos que pienso que son una herramienta muy útil de diagnóstico y que además permiten ir viendo qué medidas se pueden ir tomando y cómo avanzar pero hubo la polémica en relación a claro algunas personas que cuando no trabajan no cobran hay una serie de factores que son socioeconómicos que influyen en que en determinados barrios se haya manifestado con más crudeza el virus que no es algo nuevo que yo creo que hay documentos que hablan también a veces de los propios recursos que se tienen de prevención de poder consultar antes en relación a todo el tema de la desigualdad pero que nos tienen que llevar a reflexión no solo en relación al modelo socioeconómico que es el que tiene una incidencia sino también hacia las lecturas que se pueden llegar a hacer de eso porque estamos en un momento donde además enseguida nos podemos deslizar hacia lecturas muy segregadoras cuando en realidad lo que estamos viendo es que los espacios cerrados la concentración de personas el que en un momento determinado a veces tú no puedas atender a cómo tú estás porque estás muy obligado o combinado a buscar tus ingresos todo eso tiene un efecto en la salud lo digo porque si no se pueden oír cosas que parece que tienen que ver no con condiciones socioeconómicas sino con características de otro tipo o culturales o personales yo creo que hay que insistir en que la relación es directamente con un modelo socioeconómico Gracias Sonia Un participante cuestiona si el título del seminario de hoy es adecuado contesto si os parece contesto yo en nombre de la organización de San Juan de Dios y en primer lugar querría no sé si lo voy a lograr pero querría aclarar que el título se ha formulado desde el máximo respeto por supuesto a las personas y colectivos que están en situación de máxima pobreza y vulnerabilidad y en todo caso cuando ciertamente es un título que provoca que quiere provocar y lo podríamos formular como una pregunta ¿son las personas en situación de pobreza los invisibles del siglo XXI? De ahí que en mi intervención inicial me he referido al famoso poema de Eduardo Galeano cuando habla de los nadies que es un poema desgraciadamente precioso ojalá ese poema no existiera pero es un poema precioso y me he referido a cómo el Papa Francisco de manera recurrente habla de la sociedad del descarte justamente cuando pensamos en ese título estuvimos pensando en ese marco en ese marco conceptual nos referíamos a eso pero por supuesto ni había voluntad ni hay voluntad de catalogar a nadie como invisible ni de encuadrarlo en una categoría social inexistente sino que bueno pues las hay que simplemente queríamos reflexionar sobre cómo en este caso una pandemia global agrava la situación de pobreza y de exclusión de personas que ya eran pobres antes de la pandemia y aboca a otras personas y grupos sociales que estaban en una situación de aparente normalidad las aboca a una situación de pobreza en todo caso la persona que preguntaba por esta cuestión pues con mucho gusto podemos incidir un poquito más al final si les parece entramos ya en el segundo turno de intervenciones un turno un poquito más breve en el que hemos lanzado el reto a los tres ponentes para que nos digan si hay futuro porque como les decía al principio nos han descrito un panorama gris oscuro en algunos casos bastante oscuro y me gustaría o nos gustaría escuchar de ustedes si efectivamente hay futuro y en cualquier caso propuestas concretas para salir de esta situación empezamos en esta ocasión por Alba Corral bueno yo creo que si hay futuro siempre hay futuro y hay que pensar que hay futuro como propuestas yo creo que gracias a la pandemia ha quedado demostrado que proyectos de vivienda o sea que hay que apostar por proyectos de viviendas estables mantener y ampliar programas como por ejemplo Primer Allar que ha demostrado que durante esta época está garantizando a las personas un espacio seguro un espacio de tranquilidad y un espacio donde poder iniciar y todo un proceso de recuperación e ir un poco más allá de las respuestas a corto plazo bueno pues pues lo que digo creo que durante todo este tiempo ha quedado demostrado que el hecho de poder hacer el confinamiento en un piso individual da una seguridad y una estabilidad mucho mayor que igual en otro recurso o están en situación de calle luego por otro lado algo tan básico y tan simple como garantizar el acceso a las nuevas tecnologías de las personas en situación de exclusión residencial algo que todos vemos como tan básico y como tan del día a día garantizar que para ellos también esté cubierta esta necesidad y en principio de momento no se me ocurren más propuestas bien gracias Alba Salvador tu turno ¿qué propuestas y planteamientos de futuro querrías compartir? primero de todo yo sí que creo que hay futuro pero antes de entrar en propuestas concretas un concepto que yo creo que a mí me gustaría que todos saliéramos de aquí con este concepto todos nosotros hemos atendido o atendemos de vez en cuando personas en situación de exclusión o de pobreza severa y sabemos que a la hora de intentar explicar por qué están así vemos causas que son factores de tipo estructural factores de tipo relacional factores de tipo personal pero hay una cosa que a veces olvidamos y es que la capacidad marginalizadora de estos factores depende en gran medida del marco estructural en el que se desarrolla su vida por ejemplo una mala respuesta entramos en el peor de los casos donde podemos hacer incluso un juicio de valor una persona que tiene una adicción alcohólica y que por ello ha roto con la familia ha perdido el trabajo y ha acabado en la calle no es lo mismo si esta situación se da en una sociedad que tiene 20.000 viviendas de protección oficial por cada millón o si tiene 250.000 porque si tiene solamente 20.000 por la que se pelean cantidad de gente no solo los que están en esta situación sino también clase media tú puedes trabajar con esta persona y las entidades yo creo que lo sabemos hacer podemos acompañar procesos personales que hacen que en algún momento sin que sea garantía pero en algún momento esta persona pueda recuperar y entonces llega al gran problema recupera el control de su proyecto vital pero no hay sitio para él por eso yo creo que si queremos salir de esta pandemia lo primero que hay que hacer es analizar en donde estamos y tenemos un gran indicador que son los datos estadísticos de la Unión Europea la oficina Eurostat yo los leo de vez en cuando y os doy tres datos ellos analizan las políticas del estado del bienestar en ocho grandes conceptos os daré de tres que son los que más inciden en el bienestar digamos de las personas en situación de exclusión en políticas de acceso a la vivienda España estaba en el año 2017 que es el último de los que tenemos datos ojo al dato en datos sobre estado del bienestar los últimos datos que existen son del 2017 estamos en el 2020 esto indica un poco el interés que hay en políticas de acceso a la vivienda España está en el 22% de la media europea nos creemos que realmente podemos hacer igual que Europa destinando uno de cada cinco en políticas de apoyo a la familia todos conocemos y atendemos a a mujeres que a veces no tienen pareja con hijos a cargo o parejas con hijos en políticas de apoyo a la familia estamos en el 49% y en políticas activas de lucha contra la exclusión está definido así luchas contra la exclusión estamos en el 31,7% de la media de la Unión Europea y la Unión Europea no solamente Francia Alemania estos países sino que también está Letonia Estonia Lituania que había estado intervenido hasta hace poco por el Fondo Monetario Internacional está Hungría está Malta o sea hay mucha diversidad con ello que quiero decir hay capacidad hay futuro pero nos hemos de poner de acuerdo lo que hay actualmente y aquí estoy con Alba la vivienda es fundamental para los procesos de recuperación del propio proyecto vital de las personas pero en España no hay una política pública de vivienda social y hasta que no nos pongamos a construir esto será complicado y para mí las dos herramientas importantes es alojamiento vivienda ingresos mínimos mínimos que lo equipado al que hay ahora de ingreso mínimo vital que ya está definido como derecho y lo que falta es que todos nos pongamos de acuerdo para que sea accesible a quien lo necesita y a partir de aquí podemos ir hablando de otras cosas gracias Salvador Sonia tu turno cuando quieras muy bien a ver yo estoy de acuerdo con mis compañeros que sin futuro no podemos construir y tenemos la responsabilidad de tener confianza en un futuro común y además de posibilitar luchar por que este sea posible recuperar esa ilusión creo que hoy no podremos hablar pero creo que eso también es algo que influye el hecho de poder sentirnos de nuevo o adaptarnos de nuevo a un escenario que es muy diferente al que conocíamos y que en ocasiones resulta difícil poder proyectar un poco de ilusión o de esperanza y sin frivolizar creo que hemos de hacerlo yo pienso como he dicho que hemos de ubicar las respuestas que damos en la lógica de derechos y por lo tanto eso es reivindicar que la acción social tiene el mismo estatuto que la educación que la salud quiero decir que en ese sentido ha de poderse ver acompañado y dotado de los recursos suficientes yo creo que esa es una primera cuestión ubicar en la en la lógica de derechos significa también que hemos de hacer por promover la autonomía y yo por ejemplo el ejemplo de las tarjetas el hecho de del poder dar a las personas en lugar de ponerlas en una cola de distribución de alimentos que es un modelo que en una emergencia puede ser útil porque tienes que dar respuestas rápidas el acompañarlas y el darles una tarjeta que es anonimizada donde has cargado unos ingresos y ellos compran en un súper en el que quieren y compran también lo que ese día quieren cocinar y si quieren cocinar pasta compran pasta y si no compran lentejas creo que eso es una diferencia fundamental que tiene muchísimos efectos en la persona y que además también genera muchos cambios desde la propia perspectiva de cómo estamos acompañando a esas personas creo que hemos de estar atentos y atentas a algunos posibles retrocesos que puedan haber y por ejemplo estoy pensando en todo lo que tiene que ver con la perspectiva de género y lo que hemos visto durante la conciliación y lo que estamos viendo ahora y creo que eso es algo que vamos a tener que atender muy especialmente creo que hemos de acompañar iniciativas de la comunidad lo he dicho si sustituirlas pero que las hemos de acompañar o cuando menos brindar la opción Barcelona ha tenido una emergencia de muchas redes vecinales de apoyo de soporte mutuo y pienso que es una riqueza que hemos de poder cuidar y acompañar al que quiera también porque en ocasiones algunas dicen no, no yo no quiero ningún acompañamiento porque yo creo que ya en el territorio bueno pero eso es un diálogo que hay que poder hacer pienso que es un momento para innovar pero para innovar también partiendo del conocimiento que tenemos tenemos muchas herramientas al principio lo señalabas el informe Fuesa por ejemplo que parte ya de una concepción de la exclusión que es muy amplia que no está hablando solo de la exclusión material sino que llega a hablar de la participación en la vida comunitaria cívica y política yo creo que eso es también algo a lo que no debemos renunciar esta mirada mucho más mucho más amplia y después pienso que hay dos retos que son muy claros por una parte el de la coproducción que en ese sentido yo señalaba que Barcelona tiene tradición convicción experiencia y espacios pero es que creo que es la mía pienso que hemos de coproducir las políticas y evaluarlas de manera compartida y conjunta y después creo que también las administraciones tienen la responsabilidad de generar espacios de gobernanza multinivel con otras administraciones y colaborar desde la generación de conocimiento también a veces desde la denuncia de cuestiones que no funcionan desde la aportación de propuestas y yo creo que al final las relaciones para poder ser ricas y avanzar requieren de tener momentos distintos difícilmente tiene siempre el mismo registro de relación pero al final pienso que la ciudadanía también espera inteligencia colectiva y que la inteligencia colectiva ha de ser algo que sea permeable en instituciones organizaciones y en ciudadanía y en un momento y es lo último ya donde podemos asistir a una lógica muy regresiva en los derechos o a miradas de odio o a miradas directamente muy xenófobas y de muchísimo rechazo yo creo que por eso es también muy importante que colaboremos entre todos muchas gracias a los tres Alba Salvador y Sonia se nos acaba el tiempo le habíamos prometido terminar a las 7 y la verdad es que un webinar es interesante cuando tienes tres ponentes interesantes como es el caso de hoy y cuando terminas puntual que es intentamos que sea norma de la casa en este tipo de seminarios yo voy a hacer un resumen de dos minutos un resumen un poquito sui generis de con qué me quedo yo con las aportaciones que han hecho Sonia Alba y Salvador y podríamos decir yo casi que salgo convencido y querría compartir con ustedes que contra el virus de la pobreza ya disponemos de vacuna y de unidades suficientes para una vacunación inclusiva que esté al alcance de todos y que ofrezca oportunidades de futuro para que todas las personas podamos vivir en la plenitud que nos merecemos tenemos la capacidad solo nos falta la determinación y la voluntad como que ya queda claro que la crisis social la crisis global se va a alargar en el tiempo debemos prepararnos para un largo periodo de más necesidades que van a requerir de más recursos de más compromiso de más redes de solidaridad entre instituciones públicas y privadas con y sin ánimo de lucro que también procuren por el bien común entre todos probablemente seremos capaces de darle la vuelta a esta situación tan tan adversa termino anunciando el seminario el próximo seminario que tendrá lugar el día 6 de octubre a las 3 a las 3 de la tarde hora española es el día mundial de la salud mental y por tanto es muy propicio celebrar el próximo seminario ese día el título lo ven en pantalla las políticas de la salud mental en el mundo recuerden finalmente que pueden seguirnos en la plataforma en el portal www.som360.org para cualquier consulta a través de la web nos pueden localizar muchas gracias y hasta la próxima buenas tardes y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima